La natación ha dado grandes satisfacciones a la afición mexicana, gracias al esfuerzo de los y las atletas mexicanas, cuyo trabajo era constantemente saboteado por su federación, la misma que debería impulsarlos. Pero finalmente parece que la justicia está por llegar. Aquí la historia. Por fin se hizo un poco de justicia a nadadores y clavadistas mexicanos. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte finalmente resolvió desaparecer la Federación Mexicana de Natación, que era dirigida por Kirill Todorov, quien es procesado por peculado. A la federación se le revocará el registro único del deporte y en consecuencia desaparecerá, con lo cual este organismo no podrá ya regular la práctica legal y profesional de la natación ni operar ningún tipo de competencia en nuestro país. Se habla de justicia porque durante año y medio, la CONADE y su titular, Ana Gabriela Guevara, apoyó a Kirill Todorov, a pesar de enfrentar un proceso legal por el presunto desvío de más de 155 millones de pesos. Está abusando de la posición, está utilizando esa posición para defenderse y no permitirle a los atletas que avancen. Él es el gran culpable, él es el que no les permite a los atletas hacer su vida normal en el deporte. Él es un vividor del deporte. Incluso la propia Ana Gabriela Guevara se negó a proporcionar recursos a nadadores y clavadistas para sufragar los gastos de sus competencias internacionales con el argumento de que los recursos de la Federación de Natación estaban precisamente en medio de un litigio. Durante meses, las y los atletas vendieron toallas, trajes de baño y algunos hasta crearon cuentas de OnlyFans para cubrir los gastos. Pero Ana Gabriela Guevara, lejos de inundarse o avergonzarse, se expresaba así de los deportistas. Quieren seguir teniendo trazos de baño que se sigan vendiendo y que van a hacer superwear y abono y todo lo que existe en el mercado de ventas. Finalmente, nuestros atletas trajeron siete medallas de Pukuoka, Japón y 73 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador. Sin el apoyo de Ana Gabriela Guevara, sin el apoyo de la Federación Nacional de Natación, ese organismo plagado de corrupción que hoy llega a su fin. ¿Qué sigue? Las autoridades tendrán la obligación de crear un nuevo organismo para dirigir la natación, los clavados y el waterpolo. 11 Noticias.